Hola, soy Mariel Jolay Dávila, fui la primera mujer mexicana en haber completado la triple corona de natación en aguas abiertas. Esto significa que nadé de manera individual el maratón alrededor de la isla de Manhattan, el canal de La Mancha y el canal de Catalina. Mis nados siempre han estado ligados a una causa. Mis tres nados de la triple corona se tradujeron en cirugías para niños con la bipaladar hendido. Mi nado en el estrecho de Gibraltar se tradujo en tratamientos oncológicos para niños con cáncer. Esto significa una motivación muy especial para mantenerme en el agua, para seguir nadando. El mar me ha enseñado muchas cosas. El año pasado intenté hacer el cruce del estrecho de Sugaroo en Japón y me tocó el día del nado tormenta. Me impactó muchísimo darme cuenta que mientras yo iba nadando, el oleaje complicado, el viento a todo lo que da, unas nubes formándose, así que venía la tormenta. Y cuando sumergía mi cabeza, el fondo del mar estaba en paz. Hoy digo que lo mismo sucede en la vida. Yo nadado, digamos que a través de muchas tormentas. Y ese día en Japón aprendí que no obstante la tormenta por la que estés atravesando, que tu mente y tu corazón no pierdan su paz. Y entonces, seguir dando brazadas, una a la vez, hasta llegar del otro lado, hasta llegar a la otra orilla y salir del agua caminando.